La escolar la vamos a estar teniendo desde $20 pesos con la calidad de la marca Strive. Vamos a estar manejando juegos de geometría flexible para que les dure más tiempo. Tenemos lápiz de helado a lo que sería $35 pesos con $12. Lápiz o goma infinita para que lo chequen de $10 pesos decorado de Kitty. ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un móvilito. El día de hoy los vamos a llevar a esto que es Plaza Mayorista Papelera Esmesone 123. Vamos a ir con nueva sucursal de Papelería África. Así es, vamos a ir cerquita de Metro Pinozares y vamos a ir hasta el local número 6. Pon atención porque está bien fácil, está bien accesible, no tienes que subir escaleras, no tienes que esforzarte prácticamente nada. Aquí puedes venir, ya sabes, con tu, pues, mercancía. Vean, justo te vas a ubicar aquí en las escaleritas. En estas escaleras primeras que vas a encontrar. Y aquí es Papelería África. Si ellos son el local número 6, simplemente que, bueno, ningún local tiene numeración, amigos. Entonces, aquí les vamos a mostrar toda la papelería. Yate la sandwich para que, pues, vengas a surtir tu lista de hoteles escolares. Ahorita hay una super promo que ahorita se las vamos a contar. Así que, ya sabes, te vamos a dejar su número aquí en pantallita para que te pongas en contacto con ellos. Y, obviamente, puedas hacer tus pedidos, tus cotizaciones de una forma bastante segura. El día de hoy nos va a acompañar Toño. Toño, ¿qué anda? Por acá, de este lado. Mezones, qué choc, ¿qué vamos a ver el día de hoy aquí en tu papelería? Pues, de este lado, ya sabes, la papelería ahorita para temporada escolar se va a estar moviendo mucho. Para ti, mamá, papá o alguien que quiera emprender su negocio en la escuela, llévate aquí. La papelería vamos a estar manejando plumones escolares a buen precio. Esto es para que no gastes mucho y tengas buena calidad. Son 24 plumones por 45 pesos de buena marca. Excelente. Tienes la variedad. Están muy refados, ¿eh? 24 piezas nada más. Entonces, está excelente. ¿Qué otro producto? ¿Qué va a ser básico? Los plumones para pizarrón, para profesor. Siempre en la lista escolar le van a pedir, ya sean de los económicos del día. Cuatro colores surtidos por 25 pesos. O ya se te ponen marcas, pues. O sea, el Magistán. Sí, el Expo que no le pide nada y está igual, más barato. 105 con 8 colores, para que lo chequen también. Igual está este... El Magistán. Exacto, de 4. Sencillos, a 75. Más básico, más práctico también. Exacto. Ahorita, para los que quieren buenos colores, ya una marca más cara, de mejor calidad, tenemos los Super Tips. Normal, pastel, de 20 y de 50. Somos los que estamos manejando ahorita estos precios y estas piezas. Ya saben, aquí la plaza es mayor desde una pieza. Ya si quieren mejor precio, pregunten por su docena o su caja también, para que les demos un mejor precio al que está exhibido. ¿El precio es el mismo, hermanito, de estos dos? ¿O cuál es el de los pastels? El del pastel te sale en 130 pesos. 130. Ahí, con 20 del pastel de la edición limitada. Muy rifado, ¿eh? Y le vamos a manejar. Claro. Les vamos a manejar también las plumas ahorita. La pluma de punto fino, la pluma de punto medio en varios tonos, ya sea azul o roja, o la básica, la indiscutible también. De esas las vamos a tener de 40 pesos, la de punto fino, y en 45 la de punto fino, pero de la marca Azor. Eso sí, también para que lo tengan en mente. Ya si gustan, pregunten también por las cajas surtidas, para que no se lleven una caja de cada color, sino una caja con los colores ya surtidos. Claro, para que tengan para todo el ciclo escolar. Sí, algo básico. Exacto. Los lápices, también vamos a manejar lápices pasteles con puntitos, acá escondidos en la esquina de puntitos, o nacarados, son paquetitos de 10 piezas por 35 pesos, de muy buena calidad de esta marca. Y así buscan también, vamos a estar manejando la Muppet, por bote de 72 y por piezas de 10. Ok, ese lo tenemos acá en la cajita de promociones de 35 pesos. A ver, ese está por acá. Para que lo chequen, paquete de 10 lápices Muppet, paquetes de 10 lápices de la marca que ya vimos en el time, lápiz dúo bicolor, plumas y gomas. También algo básico al alcance de la mano. Lápiz goma, tenemos goma factis para el que quiere marca, sabones para el que quiere calidad, 2 por 15. Y esta también de la inga. Lo bueno de esa es que no es de migajón, es de silicona. Muy buena también, a 15 pesos. ¿La sabones nos dijiste 2 por 15? 2 por 15. Ahora le vean, está súper bien. Sí, y la moldeable ya para los que aman el dibujo. A 15 también, para que lo chequen. Así, está 15 pesos. Vamos a estar manejando hoja de color, hoja blanca, así como por paquetes de 100 hojas, de 1,000 hojas o de medio millar de 500 hojas para que lo tengan en cuenta. El paquete de 100 hojas de color le va a quedar en 30 pesos. Tenemos el paquete de 500 hojas blancas por 60 y 65 pesos. De la marca, bueno, de la temática Photoburn, para que lo cheque a 60 y a 65. Ya si no quieren tantas, vamos a estar manejando también los cientos de hoja blanca para que lo tengan en cuenta. Vengan y pregunten por esos. Así, calculadoras vamos a manejar desde las básicas, desde 170 a la Casio. Vamos a manejar económicas de 85, 90 pesos o ya una más profesional para universidad, como la Casio con más funciones. Desde 450 pesos hasta 500. Para que se vea el sutil. Y vamos a manejar desde marcatextos económicos de este que es la marca de Hualight en 120 con 12, de a 10 pesos en marcatextos o más pequeñas en presentaciones mini con diseño de ladita para que lo chequen de 25 pesos el paquete, pero con 6 colores para que lo chequen. Está bastante rifado, ¿eh? Eso sí. Oye, también manejan lo que es papelería kawaii. ¿Esto qué onda es una cámara o qué es, hermano? Una cámara para que se tomen sus fotos allá en la escuela. Nada, no se te da corrector, cinta corrector con del Jumbo, 30 metros de largo para que lo chequen. Nos vamos a dejar a 25 pesos el de gatito, 30 el de cámara y este que viene el kit a 35. Son dos en cinta y uno en pluma. Vean, me agrada porque, bueno, aquí hay para todos los gustos, todos los estilos, todos los presupuestos, amigos. Envíos a toda la república. ¿Cuál es el mínimo venido? De 1,800. Ok. Se los enviamos por cualquier paquetería que tengan, por su zona o por Febex, que es una que también manejamos muy seguidos. Perfecto. Eso sí, sin mínimo de peso. Ahora sí que el peso puede ser desde el más ligero hasta el más pesado para que lo chequen. Este tipo de material también lo van a poder encontrar aquí. Sí, vamos a estar manejando Dixon chico, mediano y Jumbo. El Dixon se lo vamos a manejar de 2x10 el pequeño, de 2x15 el mediano y a 10 pesos, 10 pesitos el Jumbo. Así, ya, como les dije, pregunten por su precio caja, precio docena, para que se lo lleven todavía más barato. Este paquete de 12 piezas del Jumbo le va a estar saliendo a usted en 100 pesos, le va a salir a 8 pesos su adhesivo, para que usted como vendedor lo venda en 15, 20 pesos, o para usted, papá, mamá, de familia, le quede y le dure para todo el año. Perfecto, ya se las han dicho amiguitos, aquí el número que les voy a dejar en pantalla, ahí pueden cotizar cualquiera de los productos, o si están buscando uno en específico, también ahí pueden preguntar a ustedes. Por acá, hermano, tenemos más variedad de, pues sí, papelería. Papelería de la libreta, la libreta de la decorada, ahí ya se nos están desmontando el local, de esta de 50 pesitos, la vamos a estar bajando de precio, ya saben, 45 por su caja. Para que lo chequen, manejamos decorada, de colores y escolar. La escolar la vamos a estar teniendo desde 20 pesos, con la calidad de la marca Steve. Ahora, vamos a ver esta por acá. Para que lo chequen, también pregunten por su caja, se la podemos dar surtida o de un solo modelo de hoja. Ok. Para que lo chequen ustedes también, chicos. Obviamente, el precio va bajando de acuerdo, pues ya saben, manda mayor cantidad, mejoran el costo, y pues ya, bueno, hay muchísimos estilos. La de pasta dura también la manejamos, ¿no? La de pasta dura también la manejamos en 100 hojas, por 45 pesotes, o de 200 hojas, con buenas presentaciones para niño y para niña, a 95 pesos. Chéquenla, porque la tienen, su hojita muy decorada, eso es lo bueno que estamos manejando, con unas novedades de hoja decorada, pastas decoradas, con personajes un poco más difíciles de conseguir, como Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Mari, tenemos también, nos van a llegar de Harry Potter y de Snoopy. Hay variedad, hay variedad, eso es lo importante, manda, para que pues tengas, pues sí, muchas cosas que ofrecerles a tu clientela, porque la clientela siempre quiere más, siempre y entre más la ofrezcas, más mejor, ¿no? Eso sí. Exacto. Y pues de este lado también vamos a estar manejando la mini impresora. La mini impresora, ustedes van a decir que no les va a interesar mucho para esta época escolar, pero les vamos a manejar también el papel adhesivo. Con la aplicación usted puede adaptar lo que sería el papel para que haga sus etiquetas, sus diseños y sus colores. Más fácil, ya no compre su etiqueta, la hace usted mismo. Claro, y saca las que quiera, las que requiera, las que quiera, ¿no? Exactamente, y lo puede, como le digo, lo puede ajustar en la aplicación todo lo que quiera. Bien. Desde lo más sencilla hasta lo más profesional también. Me agrada, manejas también el... El diccionario, el diccionario básico de la USU le sale en 55 pesos y ya lo manejamos en la presentación azul y en la presentación roja a 75 pesos para que lo chequen. Y vamos a estar manejando también el pocket, el bilingüe. Ah, ok. Nos va a llegar en la semanita para que lo chequen. Todavía no, pero nos va a llegar y nos va a llegar barato, que es lo bueno. Perfecto. Bueno, bonito, barato. Vamos a manejar también sus folders para sus documentos, para esta salida de escuela, de secundaria, para que lo chequen. Vamos a tener modelos de Stitch, Kitty, Pokémon, Capibara, Frozen, Superhéroes, Pikachu, Dragon Ball y anime también. Para sus documentos desde 12 pesitos, el carta y en 15 pesos el oficio. Perfecto. Por acá tenemos este tipo de set de colores que están bien geniales, ¿no, hermano? Sí, los sets de colores ahorita también para el niño o la niña que está en casa, inquieto y que quiera también un rato de desestes. Le vamos a estar manejando los sets de colores. Color, gis, pintura, plumón y acuarela con presentación de personajes para que lo chequen porque vienen decorados por fuera. De Spider-Man, astronautas, superhéroes, Kitty, Kurumi. En 280 estas presentaciones para que lo chequen. Todo de muy buena calidad para que a ustedes les dure todo ese tiempo que lo van a querer. Bien, entonces, están bien padres, bien completos, banda. La verdad, sí, o sea, vean nada más para que, pues ahora sí, como bien decías, el peque tenga algo, vaya, por desarrollar otra habilidad en estas vacaciones, ¿no? Eso sí. Manejas, ¿saben juegos de geometría como este que tenemos ahí en pantalla, hermano? De geometría, claro que sí. Vamos a estar manejando juegos de geometría flexible para que les dure más tiempo. La buena de estos juegos de geometría es que ahorita ya le va a manejar el compás de metal. En 50 pesos o en 55 pesitos, una calidad un poco más buena. Pero ahora sí que el estimado es de 50 pesos para ustedes. Tenemos presentaciones de colores fuertes, de colores pasteles, también para que lo chequen. Vamos a manejarlos de la marca MASH, de la marca Tine, también para que lo chequen. Y este le va a llegar en compás de plástico, si es que no quieren también un precio más caro. Así. Manejamos este, el de bolsita de acá arriba, volteen también para arriba porque siempre vamos a tener más mercancía en donde menos lo piensen. Este que está por acá. Este es el de Trayman, nos queda un poquito lejos, pero igual es el de flexible, ¿no? También es flexible de 50 pesotes. Perfecto. Ya que estamos aquí arriba, pues pasemos a las lapiceras para el niño, para la niña, para que lleven sus lápices, colores. Que ten que estas lapiceras ahorita las estamos manejando y vienen con buen espacio. Tenemos lo que serían calidades y a buen precio. Esta lapicera con espacio, resortes y todo lo necesario para que organicen. Les va a salir a 75 pesotes. También trae acá su cintita para que lo traigan de la mano. 75 pesotes para que lo chequen en colores fuertes. Está muy rifado la verdad, amigos, porque el material también es como... Vaya, repelenta el agua. Sí. La neta, o sea, este no le pasa el agua. Impeleable. Exacto. Entonces, pues vean, ya aquí organizan, ya sea, pues, ahora sé que los más utilizados para que no los anden buscando. Y, pues, está bastante repado. Hay buenos colores de esa, entonces, igual, perdón, tengo colores disponibles. Y formas, porque miren, también les decimos, acá tenemos la más buena, la más cara. Esto es lo que tiene y, como dice acá nuestro amigo, es impermeable con más espacios para que pueda usted, chica, chico de los plumones o alguien que tenga también variedades. Claro. Le pueda dar un buen uso. Sin necesidad de complicarse mucho, trae acá sus resortes, sus espacios y todo lo necesario para que pueda meter sus lápices, plumas, colores, sacapuntas. Vamos a manejar para chica en estas presentaciones, para chica un poco más seria, más compacta también para que vayan preguntando. Claro, hasta tipo oficina, ¿no? ¿Se puede prestar? Eso sí, oficina, universidad o ya, si nada más lo quieres para guardar algo y que se vea bien, pues, vamos a manejar eso. Perfecto. Por este lado, hermanito, otros productos que igual son súper vendibles, ¿no? Sí, las plumas con figuras de huesito, vamos a tener de hueso, de Kitty, de Pokémon. Vamos a manejarles paquetitos de cinco o de seis plumas para que lo vayan chica para el niño o la niña que quiera una novedad, una tendencia. Su goma también, la goma infinita para ese paquete de lápices que nos van a manejar, nos vamos a vender también. Tenemos lápiz de helado a lo que sería 35 pesos con 12, lápiz o goma infinita para que lo chiquen de 10 pesos, decorado de Kitty. Y vamos a manejarles para aquellos que tienen sus tiendas, sus notas de remisión con diseños de Mario Bros, de Mafalda, vamos a tener Van Gogh, Kitty, Kurumi, Stitch, también. Un poquementa variedad, ¿eh? Eso sí. Y ya si también quiere algo para manejar o si es que se lo llegan a pedir, es resistor. El blanco vamos a tener varios tamaños desde el mediano, ahora sí que el grande, el 8.50 de medio y el delito para que los vayan preguntando si es que lo necesitan, sino también para que lo tengan de reserva para ese año escolar, para esas materias, maquetas o lo que le vayan a pedir. ¿De este tenemos precio, hermano? De este tenemos precio, este le va a salir el de mediolito en $75 pesos y el delito en $95 pesos. Perfecto. Ese sí. Y ahora sí que vamos a pasar con los colores, las plumas. Vamos a tener color económico y el silicón también. El silicón se nos olvida, pero vamos a manejar el silicón por paquete de 4x10 de la delgada o también vamos a manejar la bolsita. La bolsita les va a salir todavía más económica. Ese va a ser por kilo. Ok. ¿Ya tenemos precio del kilo? Del kilo va a estar en $145 pesos la bolsa de silicón de un kilo. Bien. De la marca Pazmin. Y por acá, amigo, pues tienes un gran exhibidor acá de muchos colores que es uno de los productos básicos que viene en la lista de útiles escolares, ¿no? Eso sí, vamos a manejar color económico de 12 piezas por $23 pesos o el de 24 piezas para que lo cheques, el de 24 piezas en $46 pesos. Así, esta marca es de muy buena calidad, les va a salir buenos. Y lo que muchos se preocupan, muchos preguntan es si no se le parte la mina. Es que estos no tienen de muy buena calidad, pintan bien, la sacas la punta, no importa cuántas veces y no se le va a tonar la mina. Con colores fuertes y de buena calidad. La madera, más que nada, que no se les parta. Y que no le estamos sacando punta cada rato porque se acaba rápido. Eso sí, pues no es lo que no queremos, ¿no? Luego dicen lo barato sale caro. Perfecto. Pero aquí no. Vamos a manejar eso. También vamos a manejar presentaciones del Bibidel. Bibidel de 24 piezas. A ver, más atrás, ¿eh? Este ahorita llegó a buen precio, $80 pesos, pero ya saben, este es el que ya han usado hasta los papás de los papás. Claro, ¿no? Tiene muchísimos años en el mercado y, bueno, ya lo conocen, es calidad y, pues, está bastante, bastante bien. Este tipo de producto, amiguitos. Aquí lo pueden conseguir, vean, $80 pesos. Con 24. $24 piezas, eso sí. Perfecto. Y así como también tenemos presentaciones un poco más caras, pero con mejor calidad. Eso sí. Más top, si lo que buscan es eso, ¿no? Sí, ya para los que hacen sus dibujos o van para algún taller de dibujo, los colores de 12 piezas de la temática Infinity. Igual, estos sí le andan pegando un tiro al Prisma. Ahora sí que a buen precio, buena calidad, buenas consistencias. Vienen suavecitos y vienen encerados también para que pinten más fáciles. Claro, cromositos, como luego, los buscan bastante, ¿no? Eso sí. Que les gusta, pues, cómo pintan en realidad. ¿Este qué precio está armando? Este les va a salir en $65 pesos con $12. Vamos a manejar también el de $24, que está hasta acá arriba aventado en una esquina. Por allá arriba, en $125 pesos. Ok. Bueno, por ahí veo, estos traen doble, vaya, dúo metálico. Ese, el que está ahí, exacto, ese, ese mero. Y luego lo andan buscando muchísimo. Y eso, esta marca me gustó mucho, ¿no? En el mercado rápidamente, pues, trajo buena calidad. Bueno, bonito, barato es lo que manejó este. Y ahorita les vamos a manejar este paquete de $12 por $24, porque son doble punta. Vean nada más. Le van a salir en $78 pesos, pero lo bueno de estos colores es que le pintan en hojas oscuras. O en colores, en hoja normal. Eso es lo bueno. La novedad de este color metálico. También vamos a manejar presentaciones combinadas de colores. Por ejemplo, lo que sería, este, acá los borrales de normal y pastel de 24 piezas combinadas. Vamos a manejar también el prisma. Ahorita nos llegó los prismas, pero la nueva presentación. Normal, pastel y metálico. Para que los chequen ya surtidos. No compren solo una cajita de uno, sino una cajita de muchos. Ok. Tienes de 12 piezas hasta 48. La de 12 como, ¿cuánto anda, hermanito? El de 12 ahorita la estamos dando en $95 pesos. Y la de 48 la estamos dando a barato $2.10, pero esa es doble punta, sencillos. Ok. También bueno. Y surtido. Perfecto. Tenemos esos colores y también vamos a manejar lo que serían los pulmones que van a estar pidiendo ahorita mucho para la escuela. El Dual Tip Brush Pen del doble punta, pincel y rotulador. Eso es de, bueno, tienes desde 48 piezas hasta 72, bro. Eso sí. El de 48 en $125 a buen precio. Ajá. Y el de 72 en $125. Ya si quieren un poquito menos o un poquito más, el de 2, el de 36, o nos va a llegar el de 100 para que estén al tanto también, chicos. Perfecto. Ya si quieres también algo novedoso, algo que te va a dar algo con que llamar la atención, son los pulmones cute mágicos, presentaciones de 12, que cambian de color. Perfecto. Está bien genial. Ya saben que es calidad, lo maneja Norma. Entonces, pues bueno, Norma también ya lo conocen, que por cierto también lo maneja este manito. Aquí lo tenemos. Acá el Norma de 24. Es el de 12 más 3. El de 12 más 3. O 13 más 2, por ahí. Sale igual, ¿no? Eso sí. Y tenemos el de 24. Este de 15, ya dijimos. 15 piezas, ajá. 15 piezas, te va a quedar a buen precio, lo vamos a estar dando en precio accesible de 85 pesotes para mamá, para papá, para el niño que quiere algo bueno, pero que no lo cuida tan bien. Claro. Este está, bueno, van desde que lleva la primaria. Bueno, eso sí. Este, ya era como que si llevabas Norma, traías varo, ¿no? Sí. Traías lo chulo. Entonces, pues era el chido, ¿no? Y hasta la fecha. Tienes esta versión de 15 y de 24. Y de 24. ¿Tenemos precio? El de 24 les va a salir en 150 el sencillo, pero también les vamos a manejar el de 24 más 4 en 175, para que lo chequen a ver si quieren menos, quieren más, quieren un intermedio. Les vamos a dar piezas y precio. Perfecto, amigos. Para que se apliquen, igual tienes ahí de Trine colores pastel, que también lo han buscado mucho. ¿Es de 15 piezas, hermano? El de 15 piezas y el pastel y el normal les va a salir en 60 pesos, cualquiera de las dos presentaciones, de muy buena calidad. Lo bueno de esto es que sale igual que el normal. Tenemos, hermanito, también este tipo de... Libretas, libretas de dibujo, de sketch. Lo bueno ahorita de las libretas de sketch o de hoja blanca que vamos a manejar, es que les van a funcionar para acuarela, van a ser hoja de ya un peso más, bueno, un cosor más pesado, para sus colores acuareleales, su acuarela normal o su pintura líquida. Que vamos a estar manejando de ese. Y también nos van a pedir, o ya nos están pidiendo, de hecho, el cuaderno marquilla desde 10, 20, 30 o 50 hojas, depende de qué vayan a buscar, qué vayan a necesitar. Perfecto, ¿sí? Este, el precio está en... El de 20 hojas está en 35, el de 30 hojas está en 45 y el de 50 está en 60 pesitos. Así de rápido, y nos faltó el... El de acuarela. Exactamente. Eso sí, pero ese lo vamos a manejar en 75 pesos la presentación francés o en 110 la presentación sketch, que ya es una presentación de tamaño mayor. Así igual es blanca. Y ya si quieren también llevarse lo que serían sus plumones para que puedan pintar. Plumones del tipo Posca, no digan que no son chinos, porque ahí está en la aleta también. Claro. Los bolitos de ese los vamos a estar manejando con 12, 24 y 36 piezas recargables. Eso sí, el de 12 en 120, el de 24 en 225 y el de 36, ya para que vengan a preguntar, no les damos su precio. Perfecto. Pero igual ya saben, amiguitos, ustedes llevan por caja media o por docena ya les mejoran bastante el precio, ¿eh? Sí, eso sí. Exacto. Por acá tienes también uno de los que más buscan plumita de este tipo, ¿no? Sí, plumas. Bueno, sueno es colar normal con goma. Bueno, engomadas en este caso. Lo bueno de este paquetito de 10 colores es que ya vienes surtido, ya también si no quieres la cajita que hablamos al inicio, nada más quieres uno de cada color, te vamos a manejar este paquete de 10 colores por 35 pesos. Excelente. Ahí, que es todo aquí, ¿eh? Sí, y pues ya la acuarela, la escolar también es algo que le van a pedir, ¿no? 24, 12 o 48 colores para el niño de primaria, de secundaria o de kinder. Vamos a manejar esta de la marca Giorgione que tiene muy buena calidad. Claro. A 60 pesos con 24 colores. Vean, está súper, súper bien. Sí, por ahí teníamos también otra de, creo que era de train, si no estoy mal. Por ahí quedó banda, pero, bueno. Por ahí anda. También la manejamos desde 25 pesos. Ok. Eso sí. Este es de 12 colores, ¿eh? Nada más. No, mentira. 24 colores esta de la Giorgione y la train de 12. Y la train de 12, exactamente. Eso sí, pero también les vamos a manejar. Ah, ya, por último, pues ahora sí para dar de cierre vamos a terminar con lo que sería la libreta de chocolate y que nos llegaron nuevos modelos. La libreta de chocolate nos llegaron esta, nos llegaron también estas de, como las de mantequilla, con forma de mantequilla, que traen su olor a chocolate o dulce de leche. Está muy rifada. Exacto. Y ya para que le dé su toque a su hoja, pues los plumones, los plumones de contorno, el outline que siempre, o que nunca les debe de faltar. Que tanto les gusta, ¿eh? La neta, este lo buscan muchísimo. Entonces, si tienes negocio, lo tienes que llevar, sí o sí. Eso sí. O si tienes un niño con tendencias creativas, también te la tienes que llevar. ¿Este, qué costa tiene? Este te va a salir en 45 pesos con 8, 8 colores diferentes. Cada uno con una intensidad más bonita que la otra. Para que no se queden con las dudas, vengan, pregunten, pruébenos también, para que se los lleven a su casa. Niño, niño, niña, papá o alguien que quiera hacer novedad con sus plumones, llévese un poquito de todo lo que vamos a estarle manejando. Y bueno, bandita, ya son Papelería África, ya te decías, ubican en esto que es Mesones 123, local número 6. Hermanito, horarios de aquí, cuéntame qué onda con eso. Horarios vamos a estarle manejando de sábado o de lunes a sábado, de 10 a 6 y media de la tarde, y los domingos de 11 a 5 y media de la tarde, para que nos vengan a visitar en esas buenas horas. No duden por preguntar por Franco, que les va a dar mejores precios, y pregunten, díganle, vengo por el video para que les dé precio docena, en sus docenas. Claro que sí, banda. Importantísimo método de pago que entienda. Vamos a manejar los mismos, efectivo, tarjeta y transferencia. Vamos a estar aceptando también la tarjeta del gobierno, la de mi beca para empezar, o bienestar, también cualquiera de las dos, pueden venir, preguntar, y les vamos a cobrar con esa misma. Igual, en la lista de útiles, vaya, si surten aquí su lista de útiles escolares, precios de mayoreo, desde la primera pieza, no necesito que se lleven que 3, que 6 de, pues toda la tienda, o bueno, uno en especial, ¿no? Exactamente, aquí les vamos a dar todo, mayore desde una pieza, ya saben, y cualquier cosita, les volvemos a recordar, precio docena, precio caja. Perfecto, amiguitos, pues sin más, espero que este video les haya gustado mucho, por supuesto, o no olviden que son un proveedor totalmente confiable, ¿sí? Aquí en Bandita te dejo su número para que los visites, o bien, te pongas en contacto con ellos, ¿algo más que quieras agregar? Vengan, les vamos a atender con la mejor atención, ahora sí que en la mejor manera posible, y no duden en comentar el video, cualquier cosita, les podemos responder por el mismo video, por Face, en nuestra página de Face, claro, recuerden, exactamente, están en todas las redes sociales, así que vayan por allá, ahí suben todo lo nuevo que les va llegando, y por supuesto, pues sin más, no olviden regalarnos el bonito like, suscríbanse al canal, le activen la campanita, yo soy Papelería África, yo soy Chino, nos veremos en un próximo videito, chao, chao.